¡Vamos Maestra! A las cuatro de la mañana, y más tres de esta campana huaca. A las cuatro de la mañana, y más tres de esta campana huaca. Esta mamá está llorando, y más tres de esta campana huaca. Esta mamá está llorando, y más tres de esta campana huaca. Esta mamá está llorando, y más tres de esta campana huaca. Que esta mamita lluvia brillante Mañapuñita se vende agua Gracias amigos Aquí esta mujer no tiene madre Aquí no tiene padre Que triste es la vida Que esta mujer no tiene madre Que esta mamita lluvia brillante ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!